Que en las próximas horas, pero no me lo titulen, por favor Ya tiene que aclarar, viste, para las redes Es que, ¿sabés qué? Yo con la de Gallardo me tendría que retirar, pero sigo redoblando Pero me dice que en las próximas horas, confirma a James Que James va a hacer refuerzo Yo creo que ese es el título del portal No, 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 no lo pongan Al tío Fer, que siempre nos escucha No, no, pero no lo pongan, no lo pongan El portal de Mitre le encanta No lo pongan A la par de Cavani, ¿eh? ¿Quién? Y sí, y sí Y James está a la par de Cavani ¿Cómo, cómo, cómo, jerarquía? En carrera no Es más, Cavani Y Cavani salió campeón en todos lados Real Madrid, jugó el otro Sí, te da razón No comparemos quién es mejor, pero pará No, tiene mejor carrera Cavani No, no, no seamos injustos quién es mejor Pero pará, no seamos injustos y pongamos quién es mejor o peor Digamos que el boom mediático de la llegada de Cavani es muy fuerte Y la llegada de James Rodríguez también es muy fuerte El polaco dice por esto que dijo Riquelme, Cavani el mejor extranjero de la historia en nuestro fútbol Y por el Cavani, James puede estar al fin ¿Tenés? En el 96 teníamos también uno que... Todas las copas libertadores siempre que tenés uno ¿Por qué no buscamos... Che, otro, otro más Me dice... Dale Que James está a un paso James está a un paso Mirá Que James está a un paso Llámalo a James Qué bombazo, boludo